¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ebemanía. En este video quiero compartirles las razones de por qué en estos momentos estoy aprovechando este dip para comprar más Bitcoin y Litecoin, contrario a lo que muchos están haciendo en el mercado. Así que no se despeguen porque es mucha información que les puede servir precisamente para aprovechar estos precios de descuento. ¡Comencemos! Primero que todo recuerda que si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que siempre recibas de primera mano toda la información de Ebemanía. Durante toda esta semana pues hemos tenido ya correcciones en el mercado de las criptomonedas que de hecho pues lo estuve referenciando en anteriores videos cuando estábamos en esos niveles récords que estaba observando que efectivamente se venía una corrección y eso fue lo que efectivamente ha sucedido. El Bitcoin ha retrocedido un 12% en los últimos 7 días. Binance un 5.63% pero recordemos que viene de niveles récords. También pues por ejemplo Uniswap un 8.71% y Litecoin un 6.27%. Pero más allá digamos de estos retrocesos que ha tenido la mayoría de las altcoins en la última semana con excepción de Cardano y de Polkadot por lo menos en este top 10 y bueno también de Internet Computer. Algo muy interesante que he estado digamos analizando es que hay una relación muy estrecha en estos momentos del Bitcoin con las demás criptomonedas. Estamos viendo que precisamente digamos y de comportamientos diarios como lo vamos a ver a continuación ante correcciones del Bitcoin la mayoría de las altcoins también lo están teniendo y eso lo que digamos nos permite es facilitar mucho más el análisis porque prácticamente podemos partir de lo que sucede con el Bitcoin para luego replicarlo en lo que puede digamos suceder también en las otras altcoins. Ahora algo también pues quiero digamos mencionar pues rápidamente es que precisamente toda esta semana se sacudió con este tweet que lanzó Elon Musk pues digamos que más allá obviamente de ser el CEO de Tesla pues como lo sabemos ha sido uno de los grandes impulsores no solamente del mercado del Bitcoin, de las criptos sino también de Dogecoin y esta semana pues estuvo anunciando en su cuenta de Twitter que pues iba a suspender digamos la posibilidad que tienen los clientes de Tesla de comprar carros con Bitcoin ya que pues se estaba digamos estaban preocupados por el alto aumento que estaba utilizando el Bitcoin en sus transacciones en la energía digamos de fósiles no digamos en energías que pueden potencialmente aumentar las emisiones de CO2 y pues esto es algo que ellos digamos dentro de su empresa están tratando de proteger pues precisamente tratándose de una compañía de carros eléctricos esto la verdad pues es yo lo diría algo más anecdótico es decir no me cabe en la cabeza que Elon Musk uno de los hombres más ricos del mundo una mente brillante que está llevando rockets al espacio y que tiene toda esta proyección de llevar el primer ser humano a Marte no haya previamente investigado la manera como el Bitcoin funciona digamos en términos energéticos y esto digamos más allá de sencillamente referenciar que si él realmente está preocupado por el consumo de energía fósil pues debería haber digamos los índices y los mapas de comportamientos en el consumo de este tipo de energías por ejemplo en el sistema financiero que es exponencialmente más alto de lo que es en estos momentos la red descentralizada de Bitcoin pero lo que sí me parece es que finalmente pues honestamente es decir cuántos carros en realidad se estaban comprando con Bitcoin en Tesla yo la verdad creo que sería por ahí un 0.5% no creo que la gente por lo menos ahora con este hype que tiene el Bitcoin esté gastando sus Bitcoins en comprar un Tesla pero bueno es digamos un aspecto anecdótico y esto pues obviamente generó un sacudón en el mercado y pues obviamente todo el odio ahora de las redes sociales Elon Musk por estar como desestabilizando el mercado porque por un lado pues iba obviamente generando todo este hype de Bitcoin, Dogecoin y luego le retira digamos el apoyo entre comillas al Bitcoin bajo este parámetro de protección del medio ambiente y esto hace pues que caiga y esto obviamente le genera todo este odio pero digamos que cuando los mercados están precisamente en estos tipos de temores como lo vamos a ver ahora es cuando precisamente tenemos que aprovechar para comprar mucho más económico realmente viéndolo en el largo plazo porque más allá digamos de toda esta anécdota de lo que pasó esta semana y que efectivamente sí generó un rompimiento en la caída digamos en el soporte que venía teniendo el Bitcoin por lo menos desde el 12 de mayo es decir acá lo veníamos referenciando por lo menos en el grupo mío de Telegram lo estaba mostrando como había muchas posibilidades que se generara este rompimiento de este soporte acá y efectivamente sucedió con mucha contundencia llegando digamos rompiendo acá en los 53 mil dólares y llegando a su nivel más bajo en los 46 mil dólares aproximadamente algo muy interesante es que si lo vemos digamos en términos de velas de una semana pues tocó ese nivel esa línea de emas o digamos de movimientos promedios de 21 semanas que es ya prácticamente pues histórica en el mercado de las del mercado del Bitcoin ya que como hemos visto siempre ha sido esta línea azul que ves acá pues es la que digamos siempre el Bitcoin normalmente ha tocado y luego ha tenido rebotes al alza digamos lo vimos desde el 2017 cuando tuvo todo este hype que tuvo todas estas correcciones y luego iba en estos aumentos entonces prácticamente esta línea azul siempre la tocaba a estos rebotes y es prácticamente lo que estamos viendo en estos momentos e incluso lo hemos visto también el año pasado cuando tocó esta línea que ya es muy famosa repito de 21 semanas luego hemos tenido todos estos saltos exponenciales en el Bitcoin en estos momentos o por lo menos digamos esta semana ayer para ser más puntual la tocó esta línea azul y pues claramente está ahí generando un rebote es decir si lo ponemos en velas de un día pues vemos que realmente ha tenido ya una recuperación muy interesante ¿qué puede pasar para los próximos días? yo como les digo aproveché esta precisamente este toque de esta línea M acá de 21 semanas y más o menos en los 47 mil dólares entré hice una compra importante pero dejé un fiat digamos un portafolio en fiat en moneda estable quieto ahí por si de pronto cae mucho más yo como lo he referenciado repito también en mi grupo de Telegram considero que en algún momento el Bitcoin va a tener que tener una corrección mucho más profunda no ha tocado esta área que también lo he mencionado en anteriores videos acá más o menos entre los 41 mil y 40 mil dólares aproximadamente toda esta línea acá que me parece que coincidiría también con otra EMA muy importante de 34 semanas que es esta naranja que ves acá entonces en algún momento pienso que de caer mucho más esta línea EMA de 21 semanas pues el siguiente soporte muy interesante de verdad de entrada ahí sería acá esta EMA que ves acá de 34 semanas que repito coincidiría con esta este nivel de más o menos los 41 mil 40 mil dólares que todavía no ha llegado y existen muchas órdenes de compra aquí de dinero institucional que están abiertas para precisamente aprovechar esta caída y que coincide con esta resistencia anterior que tuvimos digamos que se rompió bueno que tuvimos digamos en enero 21 y que todavía no ha llegado recordemos que cuando se rompe una resistencia luego en algún punto se puede volver un nivel de soporte y todavía no ha llegado digamos el precio no ha llegado acá para convertirse efectivamente en ese nuevo soporte que repito ha sido anteriormente una resistencia entonces es digamos patrones de comportamiento que anteriormente el Bitcoin ha tenido y que efectivamente puede tener en algún momento entonces lo que quiero digamos concluir con esto es hay altas probabilidades que el Bitcoin en algún punto de romper esta EMA de 21 semanas efectivamente aterrice a este soporte de los 41 mil 40 mil dólares que coincide con esta EMA de 34 semanas y que obviamente pues yo estaría aprovechando acá para también entrar y efectivamente incrementar mi posición en el Bitcoin en el mediano y largo plazo porque como lo hemos dicho pues en anteriores videos por lo menos este que estuvimos viendo hace un mes yo todavía le veo una proyección enorme este año que va a tener el Bitcoin así que pues ya es cuestión de digamos como si hay muchos que están efectivamente en el temor porque en estos momentos estamos como en el indicador de temor pero lo que hay que aprovechar precisamente cuando en el mercado hay mucho temor en mercados alcistas como el que tiene el Bitcoin en estos momentos es cuando precisamente los profesionales o el dinero institucional aprovecha para comprar mientras que otros están vendiendo pues otros están comprando más barato por otro lado en el tema del Litecoin también está pasando algo muy similar como les estoy diciendo pues la mayoría de las altcoins están muy relacionadas en estos momentos con lo que pasa con el Bitcoin precisamente cuando se generan estos temores pues como que todos miran a la moneda mamá a la moneda papá pues el patrón que es el Bitcoin en estos momentos y ven cómo se está comportando para seguir ese mismo rumbo en el caso de Litecoin es algo muy similar tuvimos esta caída digamos esta semana también muy importante que como ves acá también coincide con esto que les mencionaba de una resistencia que se rompió acá y efectivamente ya luego se convierte en un soporte muy claro como ves está este nivel de los 308 dólares fue una resistencia que se rompió el 4 de mayo y ahora se convierte en el nuevo soporte ahora en el caso de Litecoin la línea de movimientos promedios sería en días es decir estábamos viendo cómo en Bitcoin los movimientos promedios serían en 21 y 34 semanas en el caso de Litecoin estamos hablando de 21 y 34 días en donde ves que perfectamente toca y rebota y en estos momentos pues estamos en una recuperación que es muy interesante porque aquí se podría estar formando efectivamente una fluctuación que generaría mayores procesos de consolidación en el precio pero lo interesante es que en algún momento vamos a tener que romper este nivel récord de los 420 dólares es el digamos el histórico nivel de resistencia que tiene Litecoin y que cuando lo rompa pues como ha pasado con Bitcoin con Ethereum pues va a generar un hype mayor haciendo que el nivel de precio pues crezca exponencialmente o por lo menos mucho más de lo que tenemos en estos momentos por eso es que me parece que dentro de todo el escenario de Litecoins de lo que está pasando en estos días Litecoin tiene un digamos un comportamiento o una posición envidiable en estos momentos que pues deberías tener en tu radar ahora algo también que hay que referenciar que se me olvidó decirles en el caso de Bitcoin es que si observas en términos de digamos de un día pues en realidad el volumen no es tan alto en estos momentos por ejemplo como lo tuvimos el 21 perdón el 30 de enero de este año en donde tuvimos todo este volumen impresionante en verdes en compras que generó pues todo el aumento en el precio en estos momentos pues la verdad no tenemos un volumen muy importante que nos diga que ya va a romper si digamos al alza y por eso es que yo les digo que todavía podría existir una corrección un poco mayor que aterrice en estos niveles referenciados anteriormente pasando al análisis técnico y concentrándonos en los fundamentales del Bitcoin esta gráfica nos muestra la caída que está teniendo en estos momentos los holders de corto plazo es decir esos inversionistas que mantienen su Bitcoin por menos de 155 días como ves pues en estos momentos tenemos una caída y ante este tipo de comportamiento de caídas como lo vimos por ejemplo en enero de este año es cuando posteriormente tenemos aumentos en el precio por el otro lado pues vemos que cuando tenemos un aumento en el nivel de holders de corto plazo o digamos de especuladores es cuando tenemos caídas en el precio y esto se entiende porque digamos muchos de estos especuladores pues efectivamente compran Bitcoin para posteriormente con sus digamos con un colateral en Bitcoin pues le apuestan en shorts a la caída y esto es lo que genera efectivamente presiones a la baja en el precio del Bitcoin y es que si lo vemos por el otro lado digamos la oferta total mantenida de Bitcoin pues está en un momento envidiable tal cual como la vivimos en el 2017 y 2018 estamos precisamente en este digamos rebote de fase de acumulación repito como la tuvimos en enero del 2018 y es que si vemos por ejemplo pues la caída digamos de esta circulación de Bitcoin cayó un 50% y en estos momentos estamos teniendo por lo menos holdeado o mantenido esta oferta total de Bitcoin de holders en el largo plazo se está manteniendo un 58% quiere decir que estamos un 8% por encima de lo que estuvimos efectivamente en el 2017 y esto muestra claramente un mercado mucho más maduro mucho más consolidado que a pesar digamos de las caídas o del fear digamos del miedo que tiene la incertidumbre pues todavía se mantiene mucho digamos un gran nivel de inversionistas en el largo plazo apostándole a esta tecnología y esto pues claramente digamos muestra esa diferencia de lo que era en el 2017 cuando eran simplemente inversionistas minoritarios y ahora hay un grueso muy fuerte de dinero institucional entrando que todavía se mantiene porque lo ve más como digamos un proyecto de inversión en el largo plazo entonces esta gráfica me parece tal cual muy atractiva para precisamente darnos mucho más pie aprovechar estas correcciones que tiene en estos momentos el Bitcoin y que podría tener en las próximas semanas y me quiero despedir con lo siguiente el Bitcoin es muy importante que lo estés analizando también con relación al SP500 hemos visto como efectivamente por lo menos en las últimas semanas tienen una relación muy estrecha lo que está pasando en el mercado accionario de los Estados Unidos también se está viendo en el mercado del Bitcoin ante por ejemplo esta gráfica esta línea naranja que muestras acá ve muestra pues muy similar voy a echar exacto ahí creo que la pueden ver mejor pueden ver como efectivamente pues ante las correcciones que tuvo el Bitcoin también son correcciones que ha tenido el SP500 y esto se entiende digamos entre otros factores por obviamente el miedo a los mercados pues se replica en otros mercados pero también porque muchos de estos inversionistas digamos mucho más profesionales ante las correcciones o pérdidas que han tenido en el mercado accionario pues recurren a vender parte de sus portafolios de Bitcoin para precisamente contrarrestar estas pérdidas es decir de algún modo tienen que pagar esas pérdidas que están teniendo las apuestas que están teniendo en el mercado accionario entonces de esta manera pues claramente se está mostrando una correlación y esto es muy importante que lo tengas en cuenta para que cuando quieras entrar así como digamos analizamos correlaciones de otros pares criptos pues también es interesante que analices en la foto completa de lo que está pasando en el mercado mundial por lo menos ver lo que pasa en el mercado accionario de los Estados Unidos porque claramente nos está indicando una hoja de ruta también en estos días de lo que puede pasar con el Bitcoin muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y pues antes de despedirme me gustaría saber qué otros mercados están analizando que pueden digamos ser aprovechados en estos momentos en estos niveles de caída que estamos teniendo en la mayoría del mercado de las criptomonedas pues como siempre voy a estar muy atento a todas tus dudas preguntas comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.